Miércoles 24 de abril, se va el cuarto mes del año, se va el cuarto mes del año, señores, cómo avanza el 2024, también avanzamos nosotros, no se olviden, estamos en Nexo Digital Noticias, que las active en este instante, en este instante, la campana de notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede, no solamente en esta cápsula informativa de cada noche, sino también de las noticias más importantes, siempre en Nexo Digital Noticias, información de primerísima mano, aquí reportando desde el Centro Financiero del Gran Guayaquil. Para Nexo Digital Noticias, siempre con el apoyo de la Fundación CMS, consultas médicas desde los 2 dólares. Fundación Médica CMS, con consultas médicas desde los 6 dólares, todas las especialidades en un mismo edificio. Ellos están ubicados en la avenida Francisco de Orellana, al lado de Río Centro Norte, en la ciudadela Francisco de Orellana. La embajada de los Estados Unidos en el Ecuador se pronunció a través de sus redes sociales sobre la decisión de los jueces en el estado de la Florida de declarar culpable al ex-contralor Carlos Politfayoni por varios cargos, entre estos, soborno y blanqueo de capitales. En la parte medular del oficio, dice que los Estados Unidos se ha comprometido con el Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia. En el plano deportivo, en el aspecto dirigencial, Barcelona es la noticia del momento, pues los dos principales contendientes para dirigir los destinos del ídolo del Ecuador son Antonio Álvarez Enríquez y Matías Soyola. Matías representa al grupo de Rafael Verduga, quien ya ocupó puestos dirigenciales en años anteriores. ¿Qué sucederá a partir de la primera semana de mayo? Estaremos atentos para saber quién dirigirá los destinos del equipo más importante del Ecuador. Mientras tanto, ha trascendido que Ariel Holland, el nuevo director técnico del equipo amarillo, es el director técnico, el estratega mejor pagado de la Liga Pro. Cerca de un millón de dólares anuales se va a embolsar este técnico argentino de un palmarés bastante interesante. Esperemos todo el Ecuador y sobre todo la hinchada del equipo ídolo del astillero que haga merced al dinero que va a recibir, que lo justifique. Y el Sao Paulo está aquí en Guayaquil para competir por la Copa Libertadores de América y a que no saben con quién se ha encontrado. Nada menos que Robert Arboleda, quien está señalado por haber estado de farra en New York en meses pasados y el terrible del fútbol ecuatoriano, Armandito Paredes, que habrán conversado estos dos memorables jugadores independientemente de cualquier tema, sin duda son balbartes en la técnica y muy queridos por la afición ecuatoriana. Robert Arboleda y Armando Paredes, excelente dupla. En redes sociales, la animadora Marían Zabaté, también conocida como la reina de la prensa rosa, se ha quejado amargamente del alto valor de las planillas eléctricas. De 200 dólares he pasado a pagar más de 400 dólares, pese a que llevo más de la mitad del día durante los últimos 30 días sin energía eléctrica por consecuencia de los apagones. Creí, dice Marían, que la factura me iba a salir la mitad de lo programado. Simplemente no tengo presupuesto para pagar 400 y pico dólares mensuales. Se quejó amargamente la rubia animadora. No está de más recordar que el gobierno del presidente Daniel Novoa dijo en semanas pasadas que el Ministerio de Energía, a través del cual se canalice la posibilidad de que las planillas eléctricas sean facturadas con el valor de la mitad del servicio, por lo menos durante el mes de abril. Fundación Médica CMS, con consultas médicas desde los 6 dólares. Todas las especialidades en un mismo edificio. Ellos están ubicados en la avenida Francisco de Orellana, al lado del río Centro Norte, en la ciudadela Francisco de Orellana. Es muy fácil llegar. ¡Los espera!